Muchas gracias también por participar acá. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo estás viendo Brasil? Bueno, Brasil está viviendo bajo un gobierno de extrema derecha que está muy cercano a lo que nosotros llamamos de post-fascismo. Este concepto es muy importante porque en el siglo pasado tuvimos una experiencia del fascismo que era un gobierno totalitario. Que tenía un papel muy importante en el Estado. En el sentido de tener el Estado como el centro de su acción. Y ahora tenemos un gobierno que es el hecho pero con una postura extremadamente totalitaria porque no dialoga con las otras fuerzas políticas. Y está completamente vinculado al mercado, a la razón neoliberal. Entonces, diante de esto, nosotros no tenemos políticas de desarrollo. Principalmente, aquí Karina hablaba ahora de la renta ciudadana. Que es una, en este momento de pandemia, es una política necesaria para que nosotros possamos tener una vida digna. Entonces, acá en Brasil tenemos una renta de 100 dólares mensuales, una renta de ayuda del gobierno de 100 dólares mensuales. O sea, imposible que una familia pueda sobrevivir con una renta de 100 dólares mensuales. Y es evidente que el gobierno Bolsonaro hizo esta política porque si no estaríamos en una situación muy peor de lo que tenemos hoy. Mira, el Brasil tiene uno de los peores resultados del mundo con relación a la gestión de la pandemia. Nosotros no tenemos un ministro de la salud. Tenemos un general comandando el proceso y no hay una política efectiva. Si no fuesen los gobiernos de las municipalidades y de los departamentos de los estados, nosotros estaríamos en una situación muy peor. Entonces, la verdad es que Brasil vive hoy bajo un gobierno ultra, de ultraderecha, extremamente neoliberal, que está haciendo políticas de destrucción ambiental, promoviendo el desmatamiento de la Amazonia, pasando mucha plata para los bancos, para las grandes corporaciones, pero sin una política directa para las poblaciones. Bernardo, me interesa saber en qué situación se encuentran universitarios, universitarias, el sistema académico. Sabemos que fue muy golpeado en el inicio del gobierno de Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Bueno, la ciencia en general, porque esta es otra característica del post-fascismo. El post-fascismo no valoriza el conocimiento científico. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un gobierno que tiene un conjunto de personas que acreditan en el terraplanismo, que no creen en la ciencia, que no creen en el conocimiento científico. Se basan en conclusiones sin fundamentos científicos. Y, peor, el foco del ataque del gobierno extra, otra característica del post-fascismo, son las ciencias humanas, son las humanidades. Entonces, para que ustedes tengan una idea, las inversiones para financiación de la investigación de la humanidad tienen que estar vinculadas a las áreas tecnológicas. O sea, la pauta temática de nuestras investigaciones son determinadas por las tecnológicas. O sea, nosotros no tenemos autonomía, nosotros no tenemos soberanía para una pauta científica de las humanidades en Brasil. Vemos una situación que tiende a complicarse, tiende a agravarse, Bernardo. Digo, ¿cuáles son las salidas políticas? Hace un tiempo había ciertos rumores, inclusive de inestabilidad dentro del propio gobierno, falta como de apoyo de los mismos sectores que apoyaban a Bolsonaro. Pero la realidad es que no se ve con claridad. ¿Qué pasa con la gente en la calle? Digo, no vimos una gran movilización al principio y daría la sensación que con los efectos de la pandemia es más complejo. Digo, ¿qué es lo que sucede y cuál es el camino que ves hacia el futuro? Mira, Gustavo, Brasil siempre tuvo en su historia algo alrededor del 30% de una población de ultraderecha. O sea, una población que vota en candidatos de ultraderecha. Bolsonaro conseguió reunir la derecha y la centro-direcha conseguió la mayoría de los votos para ser elecho. Bueno, un año de gobierno, un año de gobierno, la centro-direcha abandona el gobierno y la derecha se divide. Entonces, sigue la fidelidad de la extrema derecha apoyando al gobierno, pero el gobierno empieza a recibir ataques no solamente del centro-izquierda y de la izquierda, de la extrema izquierda, pero también de la centro-direcha y de la derecha. Entonces, muchos candidatos que había, como el gobernador de São Paulo, por ejemplo, que había apoyado a Bolsonaro, ahora es un enemigo de Bolsonaro, otros deputados y senadores son enemigos de Bolsonaro. Pero Bolsonaro aún mantiene un núcleo, un núcleo duro de la extrema derecha y aún tiene el control de una parte del Congreso Nacional. Entonces, este es un retrato de la conjuntura política en Brasil, de la correlación de fuerzas. Por otro lado, hay una resistencia activa por parte de la izquierda, por parte de los movimientos populares, pero la pandemia cambió la configuración de estas relaciones. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas manifestaciones, muchas manifestaciones en el espacio virtual, pero esto no aparece para la población. Entonces, estamos viviendo un momento en que el gobierno sigue con un apoyo de un terzo, de un terzo, pero por no tener una política para la pandemia, para la salud pública, y este momento que vivimos no tiene permitido movilizaciones para cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, estamos en un momento así de suspense. ¿Qué va a ocurrir en el próximo semestre, por ejemplo? Por ejemplo, si el gobierno dice que no va a más hacer el pagamiento del apoyo que está pasando para la población más pobre, podemos tener una revolta muy grande.